hola majetes bienvenidos al canal by mister louis yo soy mister louis y hoy 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 es el día hoy es el día en el que os traigo la gran mancada la mancada que he podido así ver o recopilar durante la semana y no tiene desperdicio la semana pasada fue especial esta es brutal esta ya es también para oye de verdad y hacemos todos un escrito a supercell y que van en la gente por por malos o algo así en fin encima esta tiene doble humillación porque no sólo haces una mancada sino encima que te ve todo el mundo porque es una guerra la otra al final la vimos porque habían atacado una persona no poner la red con lo cual no te enteras pero aquí en una guerra te ven tus compañeros y el plan contrario y ahora vosotros importante tenéis alguna mancada así brutal decírmelo o bien por twitter o bien por mail by punto mister punto luis arroba gmail.com o en el twitter by mister louis tenéis ganas de verla venga pues nos hemos venido al clan black 6 de mi amigo johan cubero y en la guerra contra red red rex pues ha ocurrido esto es un ataque del líder del número uno de boom se llama boom o can total el ataque el primer ataque a johan cubero y ahí va no tiene desperdicio lo vamos a ver es un ataque fulmineros vamos a ver fulmineros tienen ahora mismo están tan chicas esas tropas que lo hacen y lo deberían hacer todos solos bueno pues el colega se mete en un lío el solito que bueno no tiene desperdicio vamos a verla bueno ahí está vamos a empezar el ataque el ataque o lo que él pretende es lo siguiente limpiar por un lado con el rey por otro con la reina y vamos allá rey y boleros del castillo fenomenal ahí va limpiando y por otra la reina y ahora primer error todos los mineros hay juntitos todos en medio entonces qué pasa porque el águila de artillería te va a hacer daño 48 mineros ahí todos juntos sale el castillo directamente a por los mineros qué pasa con los mineros pues que ahora se van a comer una doble bomba un mini dragón un adiós que se acabó que no se ha quedado nada el poder del rey el poder de la reina por un lado y atención porque a estas alturas y a falta de 22 segundos es cuando se da cuenta de que no ha tirado el centinela venga hombre tira centinela macho el centinela se echa detrás y dice bueno pues lo tengo que gastar ahora ya total el ridículo ya lo he hecho así que se echa el centinela para que para sanar a quien a ese bolero pues muy bien pues el bolero ha muerto ya también así que sanote tú mismo y a ver qué pasa y 4321 y se acabó toma mancada que se acaba de pegar el colega en guerra se ha metido un piñazo pero bastante interesante y encima es lo que os digo el ridículo porque ahora sales y qué dices qué dices aquí me quedo sin conexión atacado mi hijo es que han llamado por teléfono cuál es la excusa qué diréis vosotros pero si es que se está visto tío se está visto querer malo 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 malísimo venga chicos está la mancada del día de la semana por favor mandarme mancada que la quiero ver y la quiero poner así que nada desde aquí nada más muchas gracias por favor me voy a ir al plan este a ver si consigo que los pulsen algo adiós adiós Gracias por ver el video.